Planta, atacón, adelante, atrás y planta, atacón. Taza, taza, atacón, adelante, atrás y planta, atacón. ¡Ale! ¡Ale! ¡Cansa! Hay sueño, que sueño que el mundo hay flamenco como tú sin saberlo llevas dentro sueño, que sueño que el mundo es flamenco sueño, que sueño que el mundo es flamenco como el sol, la sal, el sol como tú sin saberlo llevas dentro sueño, que sueño que el mundo es flamenco ¡Ale! ¡Ale! ¡Cansa! ¡Ale! ¡Ale! Duente de la fragua suena tu martillo que de pie te narcante que no sé que es mí ¡Ale! Duente de la fragua suena seguidilla grita seguidilla que no sé que es mí mi música mi música la traigo yo en el corazón porque mi música es un regalo de Dios sueño, que sueño que el mundo es flamenco como tú sin saberlo llevas dentro sueño, que sueño que el mundo es flamenco sueño, que sueño que el mundo es flamenco como el sol la sale el sol como tú sin saberlo llevas dentro sueño, que sueño que el mundo es flamenco ¡Ale! ¡Cansa! ¡Ale! Duente de la fragua suena tu martillo que despiente en arcante que no sé que he dormido dueño de galera grita seguidilla grita seguidilla que no se muera de pena mi música la traigo yo en el corazón porque mi música es un regalo de Dios sueño, que sueño que el mundo es flamenco como tú sin saberlo llevas dentro sueño, que sueño que el mundo es flamenco sueño, que sueño que el mundo es flamenco como tú sin saberlo llevas dentro sueño, que sueño que el mundo es flamenco sueño, que sueño que el mundo es flamenco como el sol la sale el sol como tú ¡Vámonos! ¡Vámonos ya!